Novena Bíblica por las benditas almas del Purgatorio Día Octavo Querido Padre Celestial, Señor, sé que ya muchos de mis amigos, familiares, ya han regresado al Padre, donde Tú nos espera a todos. Dios, cuando Tú le dijiste a Abraham con estas palabras, despídete de los tuyos, porque ya es el tiempo de volver a reunirse con todos los que han llegado a la Patria Celestial. Abraham se despidió y se cumplió lo que el Señor le dijo, que ya era tiempo de reunirse con los antepasados, con los que estaban allí en Tu presencia. Por eso, querido Dios, hoy te entrego, mi hermanito, hermanita, vas a hacer esa lista, de las personas que Tú quieres, que sean liberados, liberadas, porque quizás están en ese lugar de espera, de purificación, que es que lo conocemos con el Purgatorio. Por eso, esta novena, estos nueve días, están dedicados a las benditas almas del Purgatorio. Señor, sigue colocando a aquellas personas que ya marcharon, que ya no están con nosotros, pero ellos esperan de Ti una oración. Si recuerdas otro ser querido que el Señor coloca en este instante en tu mente, di el nombre de él o de ella para que esta oración llegue al cielo y así ellos puedan llegar, como dijo el Señor Jesús, me voy a prepararles una morada. Esa morada grande que el Señor prometió, donde allí no habrá ni llanto ni dolor, sino que todo será color de rosas, todo es alabanza, todo es gozo, todo es maravilla. Allí es un lugar maravilloso, grande, por eso, entrega una vez más, despréndete de estos seres queridos, porque ya van a llegar a un sitio mejor. Y pide al Señor fortaleza para que así, con esa fuerza de ese dolor que hay en tu corazón por la partida de este ser querido, el Espíritu Santo te dé la gracia de poder tener paz en tu alma y saber que este ser querido que has entregado a través de esta oración ya está allí, gozando o en este sitio de espera, pero que va a llegar con tu oración a la presencia donde el Señor quiere que estemos, al gozo de ver el rostro de Dios. Oración de desprendimiento. Un día naciste para el mundo y tus padres te rodearon de cariño. Eras una bella criatura y tu inocencia fue cautivando a todos los corazones de tus seres queridos. Por el paso de tu vida siempre dejaste huellas de amor. Señor, hoy naces a la vida perenne a disfrutar de la herencia celestial. Hoy te entregamos para que disfrutes a la vista de la familia celestial. todos te queremos y te damos un abrazo fraternal. Sé que eres el encanto de nuestro Padre celestial por las huellas que has dejado por el paso terrenal. Hoy te pido, oh Padre celestial, que este hijo esté bajo tu mirada paternal a su llegada triunfal. En la tierra hay un llanto, pero sé que cuando tu poder celestial lo reciba en el cielo, habrá regocijo y paz y muchos abrazos fraternales. Es la llegada a la verdadera paz, al verdadero hogar y la verdadera libertad. Allí no hay tristezas ni dolor. Es la gracia prometida de los que esperan en Dios. Un día, en la cuna, tus papás te cantaron, pero sé que a la llegada de la mansión eterna te cantan los coros de los ángeles, se alistan para recibirte con cantos de júbilo y te dan la bienvenida a la familia celestial, donde unido con los ángeles elevarán alabanzas por toda una eternidad al dador de la vida, donde todos tenemos que llegar como Jesús nos lo prometió, que esta gracia podemos alcanzar. Te invitamos a que mandes a ofrecer eucaristías y hagas oraciones para que el alma de tu ser querido salga pronto del estado de purificación y tenga pronto la llegada triunfal al coro celestial. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, víblanos del fuego eterno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas. Oración para desatar bendiciones Por tu amorosa preocupación por nosotros, Padre celestial, y por la sangre derramada de tu precioso Hijo Jesucristo, te imploro que extiendas tus bendiciones sobre mí y para todos mis parientes. Sana cualquier efecto negativo transmitido a través de todas las generaciones paternas y maternas para que tú prevengas estos efectos negativos en generaciones futuras de mi linaje. Simbólicamente, pongo la cruz de Jesucristo sobre la cabeza de cada una de las personas en mi linaje y entre cada generación paterna y materna. Te pido que dejes que la sangre limpiadora de Jesucristo purifique los lazos de sangre en el linaje de mi familia. Pon tus santos ángeles protectores en torno a nosotros y permite que el Arcángel Rafael, patrono de la sanación, administre tu divino poder a todos nosotros hasta en las áreas de enfermedades genéticas. Dale poder especial a los santos ángeles guardianes de los miembros de mi familia para sanar, proteger, guiar y alentarnos en todas nuestras necesidades. Deja que tu poder sanador se derrame en este mismo momento. Deja que continúe hasta que su soberanía lo permita. En nuestro linaje paterno y materno reemplaza, Señor, toda atadura con una bendita unión familiar. Permite una profunda unión contigo, Señor. Por el Espíritu Santo, con la sangre de tu Hijo Jesucristo, permite que la familia de la Santísima Trinidad llene nuestra familia con su ternura, fervor y amor para que nuestra familia pueda reconocer y manifestar ese mismo amor en todas nuestras relaciones. en esta oración te invitamos a que incluyas todas tus necesidades y pide por aquellas personas de tu familia para que se fortalezca la unidad y la armonía. corto y expulso por el poder de la sangre de Jesús, todos los espíritus o influencias negativas de los antepasados, de cualquier fuente genética, espiritual y física que esté afectando a los miembros de esta familia. Te invito a que pongas y nombres a aquellos miembros de tu familia que consideres sean liberados. Reclamo la preciosa sangre sobre sus vidas, sobre mi familia, para que seamos protegidos de todo daño, herida, catástrofe, accidentes, calamidad, enfermedad o cualquier trampa del demonio. En el nombre de Cristo resucitado, rechazo, expulso, repudio, reprimo toda fuerza oscura y permíteme, Señor, que cualquier fuerza negativa sea reemplazada por una bendición. Amén. Oración de acción de gracias. Querido Señor, quiero darte gracias por haberme permitido compartir. Di el nombre de la persona o personas que están en tu corazón y es el momento para dar gracias. En este instante vas a recordar los momentos felices que compartieron en familia o si es un amigo o una amiga, también da gracias por él, por ella porque solamente quedan esos recuerdos ahí en nuestro corazón. Dile al Señor por eso te alabo y te bendigo por las alegrías que me permitiste un día encontrarnos para compartir momentos familiares. Tú sabes, Señor, todos esos momentos pero sabemos y yo sé también, Señor, que está en un mejor sitio, allí donde no hay tristeza ni dolor. Está, se nos adelantó esta persona y allí nos está esperando. Como tú le dijiste a David, ya llegó el momento de que regrese a reunirse con los tuyos. también quiero decirte, Señor, gracias porque un día también vamos a estar allí reunidos con todos los que han partido, los que se han adelantado pero que nos están esperando. Va a ser una llegada cuando tú me tengas allí preparado que ya tienes esa morada y allí permaneceremos según tu plan felices, gozosos. Este dolor que ha quedado sé que se convertirá en gozo. por eso, Señor, ayúdame a saber, entender los misterios sobrenaturales. Como tú dices ahí en el Salmo 39 que en el momento que hemos sido engendrados ya tú estabas señalando el día de morir aunque no entendemos por qué esta persona se nos adelantó. Tú sí lo entiendes, Señor, porque los planes tuyos son mejores que los de nosotros. Por eso, gracias, Señor. Día octavo El juicio particular Cada hombre inmediatamente después de morir tiene un juicio particular. se presentará sólo delante de Dios, referirá toda su vida. En ese momento tendrá que dar cuenta de las obras buenas que hizo, de las obras buenas que pudo haber hecho y no quiso, y también de todo el mal que haya obrado. como lo dice en Romanos 14 del 10 al 13 ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue porque la Escritura dice Juro por mi vida dice el Señor que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Por eso, ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Mis hermanitos, en este día tenemos que saber que todos tenemos un juicio particular, ¿sí? Así que no nos preocupemos por que alguien esté en un mal camino y hay personas que por estar pendiente de los demás no se fijan a sí mismo y muchos cometen el error de caer en la crítica, en el chisme porque ven alguna cosa escandalosa. Cada uno debe dar cuentas a Dios como lo dice hoy la palabra de Dios. Preocupémonos más bien por llevar una vida santa, una vida recta para que cuando tengamos que ir al morir delante de Dios al juicio personal, mis hermanos, hermanas, llevemos buenas obras. Una de las mejores obras es no hablar mal de nadie. Trate de hacer ese ejercicio y verás que estás haciendo obras de caridad. A veces piensas que es dar dinero, plata, no hermanitos. La mejor obra de caridad es no hablar mal de nadie. Y así no hace daño a nadie, ni tú te vas a hacer daño, porque cuando uno habla mal de alguien se está haciendo daño a sí mismo. Y todo, dice aquí la palabra de Dios, queda grabado en el libro de la vida que tenemos que en un juicio personal, dice aquí que personal, dar cuentas. anímate y sigue adelante unido a Dios, porque si nosotros permanecemos todos los días, mis hermanitos, escuchando su palabra, orando, pues vamos a cambiar tanto, tanto, que las cosas, como dice la palabra de Dios, viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida en Cristo vale la pena, hermanitos, y olvidar el pasado vale la pena y mirar el futuro con mucha alegría vale la pena. Anímate y ojalá comparta esta novena con muchas personas más para que puedan entender lo que pasa con los muertos. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si tú nos llamas Señor, para seguir tu dulce voz. Si nos envías Señor, para anunciar tu reino de amor. Danos tu fuerza, danos poder, para vencer las fuerzas del mal. 270... 43 andos tu gracia, y danos tu unción. Para jurar a tu pueblo de enfermedad. Y si Tú nos llamas Señor para seguir tu dulce voz. Si nos envías Señor, para anunciar tu reino de amor Danos tu fuerza, danos poder, para vencer las fuerzas del mal Danos tu gracia, danos tu unción, para curar a tu pueblo De la enfermedad Danos tu fuerza, danos poder, para vencer las fuerzas del mal Danos tu gracia, danos tu unción, para curar a tu pueblo De la enfermedad Recuerda mañana hacer el siguiente día De esta poderosa y necesaria novena bíblica Por las benditas almas del purgatorio Mis queridos hermanitos que están haciendo esta poderosa novena Por las benditas almas del purgatorio Sepamos que ellas esperan ansiosamente Para tener un descanso allí en el purgatorio de nuestras oraciones Y mandar celebrar una Eucaristía es un descanso tremendo Entonces, mis hermanitos, les recomiendo que esta novena No la hagan solamente por este tiempo Las veces que tú consideres Y especialmente cuando un ser querido muere Recuerden que esta novena les va a ayudar muchísimo Recomiéndelas a otras personas Y también allí en el momento del funeral Pueden hacer estas oraciones Son especialmente para momentos de duelo Cuando alguien parte a la mejor vida A la vida de gozo Por eso, mis hermanitos, no se entristezcan Lo contrario Sabemos que un día nosotros vamos a entender allá Cuando estemos en la presencia de Dios Que valió la pena tomar esa nueva vida Y mientras tanto Cuando las almas del purgatorio salgan Si nosotros oramos por ellas Cuando lleguen a la plenitud Hermanitos, ellos van a interceder Se convierten en santos intercesores Por todos aquellos que oraron Mientras estaban en ese trance Ahora, mis hermanitos Si tienen alguna petición especial Pueden enviarnos este número de whatsapp Al 321-972-1833 O al correo electrónico Jucomin Arroba gmail.com Una frasecita ahí en el comentario Puede ser esta Señor, gracias Porque sabemos que Un día Tú nos tienes esa mansión Gloriosa Donde vamos a estar Llenos de felicidad Ahí en tu presencia Compartan esta novena maravillosa Bíblica A muchos otros Porque ellos necesitan En algún momento de la vida Qué bonito Hacer esta novena bíblica Con respaldo bíblico hermanitos Dar un me gusta en la manita izquierda Y los dejo mis hermanitos Con el Señor Jesús Para que Fortalezca Su alma Su mente Su corazón Y su espíritu Que el Señor Los bendiga Les hablo Consuelo Desde la Casa Oración Inmaculada Un abracito Los quiero mucho Y cuente con mis oraciones Si vas conmigo Señor Lo teneré Si vas conmigo Señor Yo venceré Si vas conmigo Señor No teneré Si vas conmigo Señor Yo venceré Si vas conmigo Señor No teneré Si vas conmigo Señor Yo venceré Danos tu fuerza Danos poder Para vencer Las fuerzas del mar Danos tu gracia Danos tu sol Para curar a tu pueblo De la enfermedad Par burst De la enfermedad Gracias por ver el video.